Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Warhammer Chaos Bane Vamos a continuar por aquí con las aventuras con el enano Lo primero de todo daros las gracias por todo el apoyo que tuvo el vídeo ayer Que la verdad que ha sido muchísimo y lo agradezco una barbaridad O sea no os hacéis una idea porque de verdad que para mi poder meter contenido nuevo al canal es importantísimo Así que nada lo he dicho, me dejasteis en los comentarios lo del tema de que si podían jugar otros personajes O sea que no solamente jugáramos el enano sino que también jugáramos el pícaro, etc, etc Y entiendo que muchos de vosotros habéis estado jugando por lo menos a Warhammer en figuritas Y lo normal es que tuvierais un ejército, ¿vale? Porque no se solían hacer mezclas de ejércitos, es decir, el que llevaba enano llevaba enanos El que llevaba altos elfos llevaba altos elfos El que llevaba orcos llevaba orcos, el que llevaba caos llevaba caos El que llevaba imperio llevaba imperio Entonces, a lo que iba Vamos a intentar pasarnos lo que es la campaña para verla porque no sé cómo es de larga Si vemos que es una campaña corta lo que hago es que la rejuego con otros personajes, ¿vale? Porque por lo que he estado viendo las habilidades son hasta el level 49 Y eso quiere decir que evidentemente vamos a tener que estar haciendo bastantes cositas Luego después para subir esos personajes o rejugarlos, ¿vale? No sé si se podrá llegar hasta el level 49 jugando solamente una vez la campaña O si por contra habrá que ir jugando luego después haciendo pequeñas cosas con esos personajes Ya lo iremos viendo Así que bueno, continúo por aquí Básicamente he ido a hablar con Teclis Y Teclis me ha dicho que, bueno, que los... La gente esta que tenía en prisionera Que básicamente son sacrificios Y que hicieran mis preparativos para poder empezar a partirme la cabeza contra gente, ¿vale? Cosa que es interesante Se ha desbloqueado esto, que es lo de los gremios Y aquí puedo hacer donaciones El gremio de coleccionistas es un gremio que recoge, ordena y clasifica toda clase de objetos Independientemente de los raros o insignificantes que sean Puedes donar cualquier objeto que ya no necesites al gremio Para incrementar gradualmente tu reputación Interesante El gremio no vende objetos Te ofrecerán una recompensa única cada vez que aumente tu nivel de reputación Vale Dona objetos al gremio de los coleccionistas para mejorar tu reputación Y conseguir recompensas en cada nivel Vale, ok Entonces, este es el señor... El señor don gato Y ahora supongo que podré ir donándole esto O como... ¿Cómo lo hago? Ah, vale Los marcos simplemente, ¿no? Vale Vamos a marcar entonces Los objetos que no me interesan Que serían básicamente todos estos Porque Son objetos que ya se me han quedado obsoletos Aunque me ha dado un huevo las... Los temas estos Mmm... Mmm... Esto... Esto Lo quité Pero yo creo que casi que está mejor que el que llevo, ¿eh? Bueno, vamos a... Vamos a intercambiar de momento eso Hemos desbloqueado nuevas apariencias Vale Esto no quiero intercambiarlo, vale Ya estaría Vale, personalización Puedes cambiar la apariencia de tu material en el inventario usando el menú apariencia Cuando entregas un nuevo objeto al cremio de coleccionistas Te bloqueas automáticamente su apariencia Ah, vale O sea que yo ahora entonces Tengo que tener por aquí apariencias O sea que podría, por ejemplo A ver Supongamos Eh... Quiero esta apariencia, ¿no? ¿Lo puedo hacer así? No, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha desaparecido? Vale, esto son... Son las distintas builds, ¿no? Vale Eh... Don... ¿Qué...? ¿Qué ha ocurrido? Esto es apariencia A ver, apariencia Vale, 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 vale Entonces las que le he entregado Deben de estar por aquí Entonces yo me puedo poner, por ejemplo Esta apariencia Es esto Porque... Vale Y aparece como equipado Vale, efectivamente Equipado Tengo el pelo de Matatrolls Pero tengo la apariencia De... De Hagrid Básicamente Ok Perfecto Ya está Comprendido Eso está guapo La verdad Ay, el pelo de Matatrolls Este Que lo he tirado al suelo Al haberlo puesto aquí Lo he tirado al suelo Vale, ok Perfecto Perfecto, perfecto Venga Vámonos Vamos a hablar con... Con Teclis Teclisplequis Tokispukis Y... Vamos a ver Que es lo que tenemos que hacer ahora Me habéis dicho El tema de que los escenarios Que a lo mejor van a resultar Muy repetitivos y tal No lo sé Vamos a verlo Pero vamos En general Ya veis esto O sea No acabamos de hacer nada más que hablar Y toma Escenario repetitivo Toma Cómetelo Más una misión de tiempo O algo Va a ser una misión de tiempo Vale Simplemente hemos hablado con este Ahí está el emperador Vale Que está Está como si Le estuviera atacando Una fuerza misteriosa Ok Vámonos Tenemos que ir por ahí abajo Se van desbloqueando Nuevas zonas Y nuevas cosas O sea que Ojo Cuidado Y lo que yo no sé Si a lo mejor Las misiones Con esto en concreto Son aquí Y a lo mejor Con otra ¿Y dónde salvo? Ah vale A lo mejor con otra Con otra raza O con otra cosa Cambia la campaña No lo sé Me imagino que no Porque sería Sería muy fuerte Que cambiara todo O sea Sería como hacer 6 juegos diferentes Espérate que no Por aquí Así que no lo sé Pero vamos En general Estéticamente el juego Es brutal O sea No se puede hacer otra cosa El juego me parece Perfecto Por cierto Voy a subirle un poco Porque ayer Luego cuando estuve Vale Esto está por aquí Intensidad de vibración Pusión de sonido Vale Está al máximo Como le subí ayer Un poco a esto Me imagino que Hoy estará bien Vale Pero bueno Le voy a subir un poquito más Por si acaso Continuamos Ok Vamos por aquí Y vamos a Dentro de las alcantarillas El universo de Warhammer Me mola un huevo También Creo que alguna vez Os lo he comentado Pero Pero vamos Tengo algunos libros De Warhammer Aunque no he jugado nunca A las A las campañas estas De miniaturas Y tal Nunca Siempre ha sido todo A base de juegos de PC Y tengo por ahí Un montonazo de juegos De estrategia de PC Pero que no los he jugado Y Yo que sé En algún momento Creo que les debería dar Un tiento Más que nada Porque me mola mucho Capítulo nul Dones del dios oscuro Vale Salva a los prisioneros Es una misión de tiempo Vale Yo creo que por eso Me han dicho Lo del tema de Elige bien tus batallas Y tal Porque Me tiene que dar tiempo A salvar al máximo posible Y para eso Me imagino Que tendré que acabar Con todas las fulls Pero es un coñazo Lo del tema De que huyan los enemigos O sea Es un coñazo Que no os hacéis una idea Vale Vale ¿Ya puedo salvarlo? Venga Vamos a por el siguiente Vale Vamos a intentar Ir esquivando En la medida de lo posible Irnos directamente A A donde estén Mis primos Ya tendremos tiempo De ir limpiando Luego después Vamos a ver Aquí no parece Que haya tampoco Queja de queja Por aquí hay Aquí A la derecha Hay uno ¿Y cómo llego yo ahí? No sé si se abrirá Alguna especie de portal Alguna historia de esas Todo eso O sea Vamos a limpiar aquí Como si no Tuvéramos cabeza Y ya está Si a alguien le parece Normal Estar enfrentándome A 50 tíos Así Nada Que venga y que me lo cuente ¿Vale? O sea No sé Elige tus batallas Me enfrento Contra 50 Así Vale Vale Ataque de Yunke Suena bien Todo listo Para la batalla Me han dado un logro Que me imagino Que será un logro Por equipamiento Vale Venga Vámonos de aquí A ver si podemos Vale Por allí hay Hay gente que salvar Hombre Vamos Venga Gente que salvar aquí Se queda Golpeando El personaje ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha quedado así Como a turbir? Sí, sí Ya vamos Ya vamos Pues no Hostia Ahora sí que me está bajando la vida Con cuidado Que parece que hemos entrado ya En cosa seria Vale Vamos a salirnos ahí Vamos eliminando Tío Que te calles No deberían de hacerlo tan continuo El mensaje ese de De la batalla y tal Porque lo hace muy pesado Vale El tentaculillo ese Es muy molesto Pepe El tentáculo Es molestísimo Vamos a ver si lo podemos Poner aquí Vale Recuperamos al máximo No lo alcanzo Vale Ya está Ya está Perfecto Salvemos gente Otro Otro Venga Prosigamos Llevamos 4 de 7 O sea Definitivamente Aquí el objetivo es Avanzar Y ya está Por quedarte encerrado Porque no te puedes mover Vale Ya está Uh Uh Mama Cosas Vale Ya está Recogido No me voy a entretener Vale Vamos Vamos derechos Vamos derechos Cada vez que digo No me voy a entretener Se me queda el personaje pillado Pero es porque Clico en el En el suelo Vale O sea A ver Voy clicando continuamente Y eso hace que el personaje Se quede Se quede atrapado Vamos a ver Recoger Vamos a matar por aquí No lo puedo liberar Sin acabar con lo que hay alrededor ¿Verdad? Tiene sentido porque dices Te he liberado Ahora sal de aquí Escapa Escapa si hay huevos Vale Vamos a coger por aquí todo esto Venga que sí Vale Ahí te quedas Luego de para ya miramos el equipamiento ¿Vale? Tengo que hacer este de aquí De la derecha Y luego después hay otro abajo Pobre Vale no hay mucho Por aquí O sea que Pues tarde Esto lo vamos a limpiar fácil Me da miedo La parte final O sea Me da realmente Un poquito de Paniquete Porque me estoy imaginando Lo que hay abajo Que ahí abajo Va a haber cosa de matar Y eso va a implicar Que nos las vamos a ver Y nos las vamos a desear Pero bueno Vamos a ello Llego cuatro minutos y medio No vamos mal O sea que Veis simplemente Esta tontería De meterle tiempo Ya lo hace diferente Porque ya lo he jugado De otra manera Ya no vas jugando Seguro Sino que ya vas Un poco más como a saco Por decirlo de alguna forma Y eso te hace que el juego Ya sea diferente Simplemente con eso Que parece una tontería Pero que no lo es O sea Y eso es Buen diseño de juego O sea A mí particularmente Ya esto Me va a hacer que lo disfrute Y eso es bueno Lo hace Tú también Perfecto Lo salvamos Pensaba que aquí Iba a haber más cosas Pero no Bastante fácil Y ya salir de las cloacas Ya va sin tiempo Lo del tema de salir de las cloacas Así que Procedamos a mirar Todo lo que hemos conseguido Que hemos conseguido Muchas cosas Uff Uff Vale Vamos a ponernos pelo nuevo Me voy a quitar la apariencia esta Porque realmente la apariencia No me No me convence ¿Sabéis? O sea Yo que sé Está guay Pero tampoco Inventar Vamos a ver Equípate esto Equípate esto Por supuesto Equípate esto Por supuesto Menos defensa Pero más daño Equípatelo Bueno Más armadura Más calidad de botín Por favor Más daño Mucho de todo Mucho más de todo Muchísimo más de todo Vale Creo que ya por aquí Ya Más o Esto Otro que también Más daño Y reducción de coste Interesante Y ya Reducción de Recuperación y tal Vale Todo lo demás es para vender Pero ojo Ojo Que somos el Primo pequeño De Obelix Me parece perfecto Y al final acabo teniendo Otra vez la apariencia esta Increíble Increíble Que pensaba yo que Me iba a quedar con la otra Pues no Toma Vale Somos el primo pequeño de Obelix Perfecto A mi me parece Vamos a pegarnos por aquí Porque ahora es un momento De coger experiencia Este es el momento En el que ahora me pongo aquí Como un yolo de la vida Y empezamos a reventar cosas Más adelante Me imagino que habrá que ir Con un poquito más de cuidado Con el tema de Que es lo que coges Que es lo que no En cuanto a A posibles perjuicios Con las armaduras Y todo ese tipo de cosas Pero al principio Todos estos juegos Son disfrutables Porque simplemente Vas para adelante Con un desgraciado Pegándote cabezazos Y es al final Lo que le hace la gracia A los ARPG O sea no es otra cosa El poder ir Pegándote cabezazos Contra los enemigos Estoy a punto de subir De nivel Y a lo mejor Deberíamos ir para atrás Por limpiar Simplemente Vale O sea Ya que estamos Vale Porque por aquí Hemos dejado Un montonazo De enemigos Sin eliminar Y creo que podría ser Interesante Limpiar un poco más Salvo Que ya no hay Que hay un elite De estos Ya lleva Finísimo Vale Lo del golpe Ese de martillo Está guay No es que sea tampoco Una cosa así Muy destacada Pero está guay Vale Hay que tener cuidado Con este Porque hace un ataque De un Deja en el suelo Que sale luego Después como los tentáculos De isla hoy Y ¿Veis? Eso Y antes no lo he visto Me los he comido Todas las veces Literalmente Acaba de crear Una habilidad mejorada Se trata de una versión Más potente de la habilidad Pero cuesta más puntos A ver O sea Esta de aquí Golpe salvaje superior Ya bueno Pero Aunque cueste más puntos Tío Equípate esta mierda Por favor Esta es por esta ¿No? Vale Lo que no sé Es si en un momento dado Para poder utilizarla Vale no No hace falta Lo que pega ahora el bicho Ay mira lo que pega el bicho Vale A mi me parece perfecto Somos Obelix Que nos metimos en la marmota Esta La marmota La marmita La marmota Todo metido dentro De la cabeza Eh Os me he imaginado La marmota esa Torreventa Eh Vale por aquí Nos hemos dejado otro pool En este lado Así que vamos a ello Madre mía Los guardias Los hemos liberado Para que se queden Quietos Mirando fijamente El horizonte Bueno Cuestionable Os recuerdo Que en la descripción Tenéis puesto El enlace De Humble Bundle Vale Pues si os queréis Afiliar a Humble Bundle Que básicamente Bueno pues es un win-win Porque a mi me da Me da un poquillo de dinero Mínimamente Pero bueno Algo me da Así que Si os queréis afiliar Perfecto Porque con eso Pues tendré yo Para poder comprar Más juegos y más cosas Lo cual siempre es bien Porque así puedo hacer sorteos Ya hice un sorteo Esta navidad De Diablo Eh Del Diablo 3 Y me gustaría hacer Algún sorteillo más Así que yo que se Ya sabéis Apoyo al canal Que es como Se acaba llevando esto Uh Cosas Madre mía Que de cosas Le voy a donar Al del gremio Me imagino Que podremos vender Luego después cosas No solamente donarlas Sino que podremos Podremos venderlas Pero es que esto Fijaos todo El farm Que hay aquí Uy Ha quedado todo Ahora Vale Y más ahora Que como voy O sea Estoy fuerte Las cosas como son Ahora mismo Hemos subido dos niveles Y hemos conseguido Aparte Habilidades adicionales Y eso hace que el personaje Pues Pegue lo suyo Vale Por aquí Hay cosas de matar Es que es Es gustoso Eh O sea Es de esos juegos De verdad Hay juegos Lo he comentado muchas veces Lo del tema este De que hacer un hack and slash No es fácil O sea Un juego tipo RPG No es fácil Tienes que conseguir Que sea rápido Que se vea fuerte Que Que eso es una de las cosas Que Drakensan Lo hizo muy bien O sea Que lo hizo muy bien Y eso Es muy disfrutable Es muy disfrutable Cuando Cuando pegas Y todo eso Fijaos que hay como Como un temblor en pantalla Todo ese tipo de cosas Que hacen Que se sienta como poderoso Aunque tengas un ataque de mierda Da igual Pero se siente poderoso Y de pronto Que veas que estás acabando Con hordas de enemigos Y Así como todo Muy escandaloso Muy de matar Y yo que se Ese tipo de cosas Lo hacen Lo hacen disfrutable Este tipo de juegos Y no es fácil Hacer eso O sea Porque Hay otros muchos juegos Que Te muestran muchos enemigos En pantalla Pero Si Dicen Vale Estoy destruyendo Cosas Pero no sientes ese poder No se Supongo que será un poco Difícil explicarlo O O por lo menos A mi Se me antoja Difícil Hacer entender Cual es la sensación esa Pero Los que habéis jugado RPG Me imagino que sabéis De lo que os hablo Y como la mayoría De jugadores a cansar Os habéis de lo que os hablo Por ejemplo Juegos como Warcraft O Guild Wars Etcétera No son juegos Que te den esa demostración De poder Tienen mucho brilli Brigi Tienen cositas de esas Pero Pero no se siente Ese poder directamente Estoy cogiendo fragmentos En mis adictos Pero bueno El caso es que Fijaos que simplemente Con el farm que había por aquí Que nos hemos dejado Vamos a Vamos a subir fácilmente Otro nivel Y eso Viene bien Por aquí hay coronas Y cositas de esas Vale Y vamos por acá Bueno realmente Tampoco nos hemos dejado tanto ¿No? Ay no Si este es un guardia O sea que técnicamente Hemos limpiado esto Vale Puedo Se me ha antojado Como que había más enemigos La primera vez que hemos pasado No se si es porque Se han juntado Porque íbamos corriendo O alguna historia de esas O que directamente Como muchos de ellos Han acabado en el pool Donde hemos acabado matando Pues a lo mejor Se siente un poco Un poco diferente En ese sentido Los decorados Están super chulos Y la iluminación Está super bien trabajada Fijaos ahí Esa iluminación O sea No se Cuando un juego Está cuidado Estos efectos Por aquí de partículas Como de gas Y tal Cuando un juego Está cuidado Se disfruta un montonazo Y a ver Evidentemente La gente de Warhammer Tiene pasta Como para poder currarse juegos O sea que No es una cosa Tampoco que diga ahora De pronto ¿Cómo han hecho esto? Porque le han metido pasta Para jodirar por culo O sea Básicamente Pero no se Lo disfruto A ver luego después Cuando vayamos cambiando de escenario Porque ahora de momento Todo lo que hemos estado haciendo Lo hemos estado haciendo Prácticamente en las cloacas ¿No? Entonces Hay poca variación En cuanto a los escenarios Y todo eso Pero Imagino Que poco a poco Iremos viendo Nuevas áreas Nuevas zonas Y Iremos disfrutando Más No quería que hoy Se me quedaran los cofres vacíos Por eso me he ido para atrás Los cofres sin recoger He dejado por allí gente ¿Vale? No os preocupéis Tampoco Tampoco vamos a hacer Una eugenesia gratuita Aquí ¿Sabes? O sea Como puedo utilizar El gancho este Todas las veces que quiera Yo creo que está guay Para ir avanzando así Que parece que Vas como escalando Vamos fuera Bastante bien Casi hemos subido el nivel O sea que me imagino Que si ahora entro con la misión Voy a subir Casi seguro Regresamos A ver a Teclis Esto de que se puedan utilizar Las habilidades en la ciudad Me encanta Sin referencias Pero es que Me parece Absurdo No poder utilizar Habilidades en la ciudad Absurdo Completamente No es que Genera lag En todos los juegos Genera lag Da igual Pero que se puedan utilizar Es una maravilla Es como debería ser Es como debería ser Pégate Teclis Cuéntame cosas Sobre el emperado 3000 puntos de experiencia, subo seguro 500 coronas de oro Y colgante familiar, ya empezamos A ganar dinero, set de sangre desbloqueada Perfecto A ver, no he subido Con 3000 de experiencia no he subido, en serio Bueno, equipémonos Esto Y equipémonos esto Que básicamente me va a ir bien Y Eso también Esto también Logro desbloqueado, coordinación No sé por qué es ese logro Pero he conseguido un logro Vale, perfecto, otros pantalones también chulos Y creo que ya iría estando Drenaje, salud más 8 Cantidad de botín más 27 Está interesante también el colgante este Lo que pasa es que pierdo crítico Pierdo salud máxima Y la reducción de coste Pero tampoco está mal Me mola lo del tema ese que más o menos Tengas que ir decidiendo Si quieres hacer una build de un tipo o de otro O sea que al final No todo sea mejorar los mismos valores Sino que Tengas que ir viendo Que es lo que quieres hacer Eso siempre mola No obstante También me suele gustar Que me lo den Bastante más que ahí Que no tenga tampoco O sea Que no sea Mucho tener que Decir entre una cosa y otra Volverse a las cloacas Otra vez mismo Encuentra el campamento del caos Vale Bueno Pues deberíamos de entrar entonces Otra vez a la cloaca Pero no lo voy a hacer en este vídeo Vale Llevo 25 minutos Lo voy a dejar aquí Por una sencilla razón No quiero hacer vídeos excesivamente largos Ayer se me fue un poco de las manos Y tampoco quiero que sea un vídeo excesivamente largo Así me da para poder Hacer un directillo u otra cosa Dentro del día Y que os dé tiempo A ver todo ese contenido Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao